damas y caballeros ahorita me echar un baño le va a traquetear la maceta el baño que me voy a echar aquí este es que esta agua está deliciosa como voy a perder yo de no echarme un baño aquí ando con william pero william se fue para allá arriba y aquí me quedé yo va a subir un poco más a esto para que haya más de cobertura en mi vídeo el agua está súper deliciosa mi gente la agua está súper buena ahorita estoy haciendo como que estoy en miami beach así más o menos con esta temperatura que hay ahorita aquí sinceramente se lo digo como que estoy en miami oye chicos estoy en miami beach oye 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 vamos con todo ahorita con este vídeo desde aquí desde la posa no sé creo que se me puede dañar la cámara mejor la voy a dejar por acá se quedó se quedó se quedó llorando dijo jason vamos a dejarla aquí para tomar un excelente vídeo saludos a la gente en españa está la gente en españa pues no logro estabilizar mi cámara es para tener un mejor contacto desde acá desde acá eso es ahí estamos ahí estamos rica está el agua compa oh qué rica está el agua ahí lo voy a dejar y esta agua está bien helada les cuento bien mojada está súper deliciosa mucha guau si milan no se baña es que es un pendejo ahora william baker no toma esto está deliciosa esto está delicioso mucha está mejor guau 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 Esta agua Agua está deliciosa señores Vengo por mi cámara ahorita Vengo por mi cámara Porque estamos ahorita En las profundidades del río señores Una profundidad exagerada Hasta los oídos que zumban Que hacen Vamos a ver Estamos grabando 1, 2, 3, 4, 5, grabando Señores Aquí el que venga solo a ver el río Es que es un pendejo Aquí hay que bañar, hay que vivir la vida Voy a buscar un pescado por aquí Voy a buscar un pescadito De repente nos hallemos con Un pescaote Uy, pues está hondo aquí Aquí está muy hondo Tremenda profundidad A mis espaldas podemos observar El puente de la hamaca Puente de hamaca señores Ese puente hace poco fue reconstruido Ah, lanchas hay aquí Chiva papa, las lanchas te muerden No es como la piraña Que la piraña es un animal Este muy Bravo Ese te hace pedazos No más que la piraña Si te siente olor Algún Algún este Que tengas en la piel Algún Alguna rosadura o algo Ahí te ataca la piraña Pero aquí no te va a atacar Porque Somos de piel sana Así de exacto Como están los amigos Que radican en la unión americana Desde acá pues mandándoles este video De esta zona aquí que está Pero súper súper chingona Próximamente viajaremos por España Estaremos también en El Salvador, Guatemala Y A toda esa gente Linda y bella que Radica por allá Les mandamos un Tremendo saludo a todos Los amigos De aquellas Nacionalidades Y mejor decirlo pues Centroamérica El Salvador Nicaragua, Costa Rica A todos ellos Nuestro gran saludo cordial Desde aquí Desde las montañas De Honduras, Centroamérica Ricas montañas Hay mucha reserva aquí Y mucha naturaleza Que observamos a Mi alrededor amigos Qué lindo, qué bello Y la verdad que Estoy observando desde acá Un palo Que es un palo muy famoso Ahorita se lo voy a mostrar Un palo que Dicen que es bueno Para el azúcar En la sangre Se llama el palo De indio desnudo No sé si logramos captarlo No se logra captar Pero acá está A mis espaldas El palo de indio desnudo Ese palo Es bueno Para las personas Diabéticas Tomar Un vaso diario Por siete días Y se le va Dice la Se le va Esa cuestión Para otro lado Aquí está onda Esta onda Ya empiezan a salir Las iguanas amigos Porque es que Hay una cuestión Que Las iguanas Ahorita que calienta Ella sale A buscar agua Las serpientes También Son otras Que salen A buscar agua Y se vienen Para los ríos Y no soportan La calor Entonces ellas Agarran para acá A buscar agua Un saludo Al comandante Don Fausto Desde aquí Desde Mi tierra Don Fausto El comandante Villatoro Saludos A su señora Doña Marina La aprecio mucho Gracias por Siempre seguir Mis videos Siempre por vernos Es un privilegio Para mí Y también A mi hermanazo El tigre Alex Pérez Gómez Una gran persona Mi amigo del tigre Gabriela Pérez Una gran mujer De guerra De guerra Ella no es guerrillera Sino que es de guerra Mujer que lucha Día a día Y que Todo lo que ella tiene Pues es porque Ella trabaja duro Así que A Gaby Gracias siempre por Por ese gran cariño Que le tenemos Así es amiga Hace poquito Andamos con el maestro Aquí haciendo unos videos El maestro De esta comunidad Nos estaba mostrando Todo lo que tiene Lo que tiene aquí Este Esta zona Y las necesidades También que cadecen ellos Porque Aquí el gobierno Tiene olvidado Los niños El gobierno Tiene olvidado Todos los niños Y en su debido momento Yo creo que Vamos a gestionar Unas piñatas Para venirles a Traerles un momento De alegría Aquí a los niños De la escuela Porque mi canal Ahora de eso se trata Vamos a estar gestionando Una sonrisa Para niños ¿Qué es una sonrisa Para niños? Es llevar juguetes A los niños Llevarles un par De pasteles Un par de piñatas Se le alegra El espíritu A un niño Cuando Cuando llegan cosas A una escuela Así yo me acuerdo Cuando yo me crié Me crié En una pobreza Terrible Y Nosotros íbamos De repente A la escuela Tal vez a ver A otros niños Que sus padres De repente Pues vivían En otra posición Yo y mi hermano No, nos criamos En una terrible pobreza Así es Y entonces Yo me abaso A eso Que hay niños Aquí bien pobres Que no tienen Ni como Ni como Comprar Para una charamusca Niños también Que vienen Con pedacitos De lápiz A la escuela Tal vez con un cuadernito De unas 10 páginas O sea Es terrible La pobreza Y yo quisiera Pues este Echarle para adelante A este proyecto De visitar A los niños De las zonas rurales Y traerles Más que sea dulces Es bonito Hacerlo para los niños Que yo creo Que los niños Si Van a saber Agradecerlo En su momento Yo creo Que los niños Si vale la pena Pues este Hacer esfuerzos Por ellos De repente Uno de ellos Puede ser El próximo presidente De Honduras Uno de ellos Podía ser Un abogado No sé Pero abogado sano Porque ahora La mayoría De los abogados Son ladrones Podía ser Un maestro De escuela Un doctor Cualquier niño De esos Que están ahí No sé Vamos a seguir Gestionándoles A personas Así como De las zonas rurales Es importante Destacar Que ya Ayudas sociales Ya no se va a encargar En andar haciendo Esas grandes casas A las personas Sino que Nuestra tarea Pues es esta Darle cobertura A escuelas Donde están Los niños De escasos recursos Que si hay Necesidad grande Aquí Que nos están Solicitando Por medio De los suscriptores Aquí el maestro Necesita Dice Comprar un alambre De ciclón Para acercar La escuela Porque Hay muchos Niños ahí Que se O sea Se le han caído Se le han golpeado Eso es importante ¿No? Destacar esa parte Ayudarles Y para que La pinten La escuelita Empezamos ya A visitar Escuela Ya es la primera Que visitamos Esperamos Esperamos que Los Que El proyecto Nuevo Que estamos Emprendiendo No se nos Vayan a venir A meter Los de siempre Los que siempre Andan haciendo Lo que uno hace Esperemos eso Porque yo no busco Competir con nadie Únicamente yo me gusta Ser original Hago lo que hago Porque soy original No me gusta Andar envidiándole El trabajo a otro Porque a quien tocó Eso es lo que hacen mucho Envidiar el trabajo A otro Si ya te miran Que vos haces algo Ellos también Lo quieren hacer Entonces es lo triste Pues Y que ya se quieren Creer los papás De los pollitos Andan imitando Y todavía Quieren creerse Los papás De los pollitos No es posible Señores No es posible Yo hago lo mío Soy original Y por esa razón Voy a viajar A otros países Para demostrarles Que yo No necesito De No necesito Andar jodiendo ahí Grabando a la gente Y dándole paja No Ya les demostré A muchos La capacidad Que yo tengo Y por esa parte Me retiro Les dejo su camino libre Para que le hagan casas A todo mundo El que quiera hacerle Por esa parte Me voy a retirar De De andar Haciendo casas A la gente Porque hay muchos Que andan imitándome Haciendo lo que yo hacía Primero Y sobre todo Pues Como ustedes Tienen conocimiento Que han habido muchos Que nos han atacado Nos han querido hacer Infinidades de cosas Hasta de quitarnos la vida Amenazarnos No es posible Yo tengo mis hijos Y soy una persona Que Pues ahora No soy un vago Pues No soy un cobija lomo Eso se los quiero aclarar aquí Y por esa razón Mejor me retiro De andar Haciendo casas A malas personas Hacerle casa A personas Que en realidad Mejor mire Me voy Cuando están los niños Niños especiales Que ocupan Una silla de rueda Personas así como La escuela Que acabo de visitar Ahorita Que Ahí hay gran necesidad En esa escuela Realmente Si se necesita mucho Se ocupa mucho En esa escuela No tienen ellos Este A donde acudir Ellos no tienen A donde acudir Realmente no Porque el mismo gobierno Le da la espalda Entonces es bueno Es bueno apoyar Aquí es una poza Hondísima señores La poza está honda No toco en el suelo La poza del gallo Señores William Baker Se me perdió Agarró por allá El pendejo No sabe que estoy Bañando tranquilo Aquí Esta agua Está buenísima Miren Está tan rico Aquí tan sabroso Que está como para Traer un par de sandías Miren Esa roca piedra Que está allá atrás de mí Ahí ve Traer un par de sandías Traer carne asada La papa Aunque yo casi no como carne Yo no soy muy fanático A la carne Me gusta comer más Este Verduras Me gusta más la verdura Porque no es lo mismo La verdura Que verla dura Me gusta comer más Este Arroz No como mucho Pero si me encanta Comer este Lo que son Frutas Casi no le entro Mucho a la carne Realmente no Cerveza Me tomo Una dos Que tres No todo el tiempo Me gusta meterle Así mucho A eso A la cerveza No Este es un Espectacular Video Que estoy Este Haciendo Desde aquí Desde el cerro Desde la montaña Cruda Señores En Honduras Esta es una chulada Miren En esta calor De 39 grados Sentía Dos Estar zampado Hasta el cuello De agua Esta es una chulada Pues William Se fue por allá Saber Donde rayos Se metió Yo me vine Para acá Quería Quería Como dijo Don Blas Fotografiar Dije Don Blas El palo De chinicuito De indio desnudo Le decía Que bueno Para la diabetes Ese Ese árbol Primochilo Saludos Te mando Primochilo Desde aquí Te mando Muchos saludos El primochilo Hay unas piedras Que están Veronitas Ahí Pero ahorita Están calientes Esas rocas Si ustedes Sienten una piedra De esas Así caliente Le pueden pegar Almorranas Almorranas Señores Malísimo Uno Acostarse En una piedra Así Con lo caliente Entonces eso te afecta Te pega una almorrana Y No es conveniente No es conveniente Que Le va a esperar Almorranas Almorranas En el Deca Vamos a visitar Otras escuelas En estos próximos días Con William Porque hay muchas Escuelas Pero lo lindo Es un día Donde bañar Este es Felicidad La felicidad No me gusta No me gusta Meter la cabeza Dentro del agua Porque a mí Se me zampago En los oídos Quiero aprovechar La oportunidad Aquí Para mandarle Un saludo A la gran Kaila Michelle A ella Un saludo Una mujer Que Que se ha portado Muy bien Con nosotros Ha sido De mucho apoyo Para mis niños Así que Para Kaila Saludo Saludo Kaila Saludo Grande 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 Que rico Esta agua Aquí estamos Aquí estamos La montaña Está bien Bien pelona En que sistema Le diría Que la gente Ha cortado Todos los árboles Le meten fuego A la montaña Y por esa razón Tenemos mucha resequedad Ahora Hay resequedad Este Tenemos Mucha sequía Ahora Por esa parte Porque Definitivamente Se los digo Si fuéramos Personas Que cuidáramos Los árboles Estas calores No estuvieran Ahorita Así Exageradamente Calores Temperaturas Altísimas En nuestro Planeta Por esa razón Estamos viviendo Ahora Lo que se ve Demasiada calor Y el ser humano No sabe El ser humano Solo sabe Destruir el árbol O sea Le vale pija Pues Prácticamente Pero las consecuencias Las estamos sufriendo Ahora El calentamiento Global Hemos destruido Bueno Yo no Porque me ando Destruyendo los árboles Pero la mayoría Del campesino El maderero Todo eso Con tal agampisto Les vale pija Destruir cualquier árbol Grande Que es el que alimenta Pues los ríos El que nos da oxígeno Como les digo El perverso maderero Se ha encargado De destruir El mundo entero Así es Así como se los digo Hay que tener más cuidado Con esto Porque El planeta Va calentando más Va calentando más El planeta Poco a poco Y cuando acuerda Vamos a llegar A un extremo Que no va a aguantar La calor Se va a venir Este más abajo El sol Más abajo Y más abajo Y nos vamos A quemar Así es El bacano De la línea En vivo Desde aquí Les manda un saludo Muchas gracias a todos Por ver mis videos Suscríbase Y denle a la campanita Regálenos un like siempre En nuestros videos Estamos desde el río El río Se llama La poza del gallo Aquí donde estoy metido Ok Desde la poza del gallo Ok El gallo Saludos Chévere 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 Chévere